Tantas mesas de excelentes Dios tiene Donde el alma se acerca a beber Son los medios celeste y sublimes Al llamado que se quiere sanar Me refiero al concilio sincero Confesando se fue de libertad Visionarios y profetas testigos Por los dones nos ayudan a desatar Los que fueren en la tierra desatados Liberados en los cielos serán Pues la carne está sujeta al pecado Reconociendo trasgresiones borrarán Luego viene el consejo y el ayudo Holocausto viviente ofrece Expiaciones por las faltas al supremo Y hasta el reino uno puede llegar Estos son ministerios divinos Operaciones para la conversión Sin concilio, sin consejo y sin ayuno Imposible de alcanzar salvación Aceptemos estas mesas preciosas Para esposa viviente de Dios A la novia ataviada hay promesa Vida eterna por siempre jamás 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 Vida eterna por siempre jamás